A continuación vamos a hablar del futuro de Ricky Puig, de la burla, de la Roma al Barcelona en redes sociales y más noticias de mercado de fichajes en Clave Barça. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia y es que el equipo culé da prácticamente por perdido a César Azpilicueta. El Barcelona se marcó hace tiempo como objetivo principal el fichaje del defensa español del Chelsea, César Azpilicueta, intentando aprovechar la finalización del contrato del futbolista de 32 años, algo que finalmente no sucederá todavía es que el conjunto de Stamford Bridge activó la cláusula de renovación hasta 2023 que existía en el contrato de Socto al capitán, algo que aleja al internacional español del Camp Nou al menos de cara a la próxima temporada. Según el diario Sports, la idea del Barcelona pasaba por hacerse con César Azpilicueta a coste cero, teniendo que preocuparse únicamente por negociar el salario del futbolista. Pero esa renovación automática obliga al conjunto azulgrana a tener que negociar un traspaso, aunque sea de baja, para intentar conseguir su objetivo en el mercado de fichajes, algo que ha cambiado por completo la perspectiva de la dirección deportiva que podría renunciar al fichaje de él, aplazándolo hasta el verano de 2023, fecha en la que el jugador volvería a tener la oportunidad de salir a coste cero. El conjunto azulgrana sabe del deseo de César Azpilicueta de probar suertes a la orden de Xavi Hernández, siendo la postura del jugador español la que podría derivar en una reunión entre el defensa y el Chelsea para intentar negociar su salida mediante la carta de libertad, en un movimiento poco probable pero no imposible, ya que el conjunto inglés no querría acabar su relación de malas formas con su actual capitán, en un escenario al que el Barcelona está atento, ya que de producirse le permitiría convertir a Azpilicueta en uno de los fichajes estrellas para la próxima temporada. Por tanto, malas noticias para el Barça, vamos a hablar ahora de Ricky Puig y vamos a ver cómo podría firmar por el Celta. El Barcelona pretende reforzar el centro del campo y con todos los jugadores capaces de los que ya goza, Ricky Puig no entra en los planes del conjunto culé. El catalán no ha cumplido las expectativas de Xavi Hernández y el Barça lo considera un descarte, por lo que espera sacar beneficio de cara a mejorar su situación económica. Ya que el futbolista está relegado a un papel muy secundario, es por eso que el RC Celta de Vigo ha demostrado su interés por el jugador del FC Barcelona, tal y como informa Ekrem Conur. De hecho, el club Vigués podría estar barajeando un posible fichaje con respecto al centrocampista azulgrana. Recordemos que Ricky Puig no ha tenido mucha presencia en el Barça y que cuando se ha contado con él ha sido casi porque no había otro remedio. Sin embargo, en el Celta esperan darle continuidad y que explote todo el potencial que atesora. Vamos a hablar ahora del uruguayo Darwin Núñez que interesa y mucho al Barcelona y es que puede haber lío con él el próximo mercado de fichajes. Se avecinan cambios para Darwin Núñez en un futuro a corto plazo. El delantero Charruas está saliendo en el Benfica y tanto él como el club Livo Z dan por hecha su salida este verano. Su precio podría superar los 50 millones de euros. Eso sí, no va a ser precisamente una balsa de aceite el asunto, puesto que el jugador ha roto con su agente Edgardo Lasalvia y este no acepta quedarse fuera del pastel. Tal y como informa el diario Record, en su edición de este jueves, Núñez ha fichado por Jorge Méndez, el tiburón que lleva la mayor parte de los cracks portugueses, entre ellos Cristiano Ronaldo, Joao Félix o Guides. Lasalvia no acepta esa ruptura con Darwin, más aún sabiendo que este verano el jugador moverá mucho dinero con su salida, por la que por cierto el Almería ingresará un 20% de las plusvalías. Al parecer, los representantes del Uruguayo acordaron con el Benfica también un porcentaje de la comisión por su traspaso. De esta forma, el asunto está traspasando ciertos límites e incluso Darwin ha reforzado la seguridad de su familia en Uruguay y la suya personal. Hay mucha plata en juego y el asunto se está poniendo peleagudo. A todo esto, el Barça es uno de los clubes que sigue de cerca el goleador de las Águilas. Vamos a hablar ahora de la burla de la Roma en redes sociales al Barcelona. En Roma todavía está muy presente aquel 10 de abril de 2018, tan presente que a pesar de estar a punto de cumplirse su cuarto aniversario, se sigue recordando como una de las mayores gestas de la Roma en la última década. Y es que las cosas hay que ponerlas en contexto. Los yaloros sí venían de perder por 4 a 1 en el Camp Nou, un partido en el que de Rossi, Manolas, Gerard Piqué y Luis Suárez fueron goleadores. Precisamente una cuenta dedicada a la hemoroteca del conjunto azulgrana recordó este encuentro recientemente, algo que como ya imaginarán la mayoría de los lectores, tuvo alguna que otra respuesta que coincidía. A la cabeza de todas ellas, el perfil oficial de Twitter y de la Roma en español, con un simple todos sabemos lo que sucedió después, se intenció a un debate que nunca llegó a existir. Lo que pasó fue que después el equipo italiano venció por un 3 a 0 en el Estadio Olímpico, con aquel gol de Costas Manolas para el recuerdo. Vamos a hablar ahora de dos cracks del fútbol europeo que están vinculados al FC Barcelona. El Barça busca construir un equipo de ensueño en un mercado de fichajes que puede ser histórico. El FC Barcelona está intentando reforzarse con futbolistas del máximo nivel internacional que mejoren los nombres y la plantilla actual, que se ha revalorizado tras la llegada de Xavi Hernández. Muchos han sido los nombres que se han vinculado con el equipo azulgrana para este verano. Lewandowski, Haaland, Salah, Mbappé, Rafinha y ahora se suman los de Christopher Nincuku y Manson Mount. Según informa Fodmercato, el Barça se ha interesado en ambos centrocampistas, además de otros dos nombres que ya habían salido a la luz, como Rubén Neves de Wolverhampton y Gaby Galán del Celta. El futbolista Leipzig Nincuku interesa a otros grandes equipos de Europa, entre ellos el Paris Saint-Germain que quiere recuperar a su canterano. El francés se ha convertido en un puntual del equipo alemán desde su llegada en 2019, y este año ha sido el de su explosión. Los rumores alrededor del interés del PSG colocaban su precio cerca de los 75 millones de euros. Y en el caso de Mount, el jugador del Chelsea de 23 años, ha disputado esta temporada 43 partidos, marcando 8 goles y dando 12 asistencias. Y el Chelsea, precisamente, el Barça ya ha cerrado para este verano la incorporación del defensa Christensen. El Club Blue, en pleno terremoto institucional, se encuentra en una situación incógnita en cuanto a las entradas y salidas de este verano. Y vamos a hablar ahora de Mason Mount, y es que el Barcelona no lo pierde de vista. A pesar de que el Barcelona ha trabajado muy bien en el mercado, donde han conseguido asegurar el fichaje de Franke Siey y Andrés Christensen, lo cierto es que la Secretaría Técnica está lejos de culminar sus labores. Xavi Hernández quiere competir por todos los títulos la próxima temporada, y para ello debe incorporar a varias piezas más para tener suficientes alternativas dentro del plantel. La medular azulgrana está poblada de talento con jugadores como Gabi, Pedri y Frankie de Jong, los cuales se ven complementados con la experiencia y jerarquía de Sergio Busquets. Sin embargo, en base a la información desvelada por el portal web fotmercato.com, un futbolista de la primera estaría en la órbita del Barça como un posible refuerzo ofensivo. Este sería Mason Mount, el polivalente jugador del Chelsea. Con 23 años, sus características encajarían en el sistema de juego que está implementando Xavi, y podría ser utilizado en diferentes zonas del campo por el legarense. El inglés puede ejercer de 10, conduciendo el balón como media punta o también orientado hacia las bandas, asistiendo al 9 del área. En lo que va de temporada, suma 43 partidos y 2.860 minutos en todas las competencias, repartiendo 12 asistencias y anotando en 8 oportunidades. Actualmente tiene un contrato vigente hasta 2024 y un valor de mercado de 75 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los jugadores más cotizados de la Premier League. No obstante, su futuro está en la limbo a causa de las sanciones impuestas al Chelsea. No obstante, su futuro está en el limbo a causa de las sanciones impuestas al Chelsea por el Reino Unido debido a los rasos de Roman Abramovich con el gobierno ruso. Sin importar su excelente desempeño, los Blues no le dejarán salir por un precio accesible. Al menos 90 kilos tendrán que ser puestos sobre la mesa por el club que quiera adquirir sus servicios. Una suma que el Barça no está dispuesto a desembolsar por nadie que no sea Erling Haaland. De momento parece un fichaje fuera de la realidad, pero la ventana de traspasos está cada vez más cerca y todo puede suceder. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!